Vamos allá con la primera entrevista de la mañana, se lo he avanzado en nuestro sumario. Andalucía cuenta desde hace semanas con un nuevo reglamento de funcionamiento y procedimiento del sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía. La Junta ha dado rango jurídico al acuerdo alcanzado en la Comisión de Seguimiento del SERCLA integrado por miembros de la Administración de la Junta, UGT, Comisiones Obreras y Confederación de Empresarios de Andalucía y que incluye como principal novedad la obligación de pasar por el SERCLA para todos aquellos que quieran convocar una huelga en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el secretario general de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido a Ángulo Abierto, encantada de saludarte. Igualmente, muchas gracias. Bueno, el enunciado, imagino que lo has oído, es un asunto que consideráis tan grave que es que lo habéis impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, consideramos que esto es un paso hacia, bueno, normas preconstitucionales. De hecho, está textualmente como figuraba en el año 75 y como tal no podemos permitirlo como sindicato de clase y lo hemos llevado ante la justicia. El pasado jueves, día 12, se celebró el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y estamos en espera de la sentencia. ¿Para cuándo? ¿Sabéis para cuándo más o menos estará la sentencia o es algo que no se os ha comunicado? Bueno, lo normal es que en el plazo de un mes es lo que suele tardar el Tribunal Superior de Justicia en dictar sentencias. Más o menos en el plazo de un mes tendremos sentencia y la haremos pública, teniendo claro en cuenta de que, bueno, pues lo que el Tribunal viste, pues admitirá recursos ante el Tribunal Supremo y no dudamos que será en esta alta instancia donde terminará por resolverse este finoso asunto que supone un retroceso gravísimo para toda la clase trabajadora. Además, estamos súper sorprendidos porque en el propio acto de juicio alguno de los sindicatos firmantes alegase que se sentirían discriminados si ellos, como firmantes, tienen que pasar obligatoriamente por el CERTA y el resto de sindicatos no firmantes, pues no estaríamos obligados por ello. Desde luego, es para rasgarse las vestiduras con estos planteamientos, pero bueno, es algo vergonzoso en un siglo XXI que estemos volviendo a normas preconstitucionales, a normas franquistas. Miguel, para que la gente que nos está viendo se sitúe, estamos hablando de un reglamento del año 2018 que ahora se ha actualizado y que pasa de ser opcional el hecho de comunicar esta mediación a ser obligatorio. Es decir, de esta forma lo que se asegura es el control de la conflictividad, ¿no? Sí, efectivamente. Es un control absoluto de que cualquier movilización que se plantee por un comité de empresa, por un sindicato de los no firmantes del CERTA y, por otra parte, por un sindicato de los que no reciben esas subvenciones ni esos liberados por estar en el CERTA, pues meternos a todos y a todas en ese saco para que haya un control férreo de la conflictividad laboral que se puede dar en nuestro territorio. Desde luego, insisto, es algo bochornoso que en pleno siglo XXI volvamos a esas normas preconstitucionales franquistas y, bueno, pues confiemos en que el tribunal dé buena cuenta de ello, puesto que se han arrogado incluso la facultad de modificar la Constitución española. Si muchos nos rasgábamos las vestiduras porque Zapatero y Rajoy en un fin de semana cambiaron la Constitución, pues mucho más deberíamos rasgándola cuando en una comunidad autónoma patronal, sindicatos del sistema y la propia Junta de Andalucía se arrogan esas facultades de cambiar posturas constitucionales que, bueno, pues deben ser la norma que rige la convivencia en toda nuestra comunidad autónoma y en todo el Estado. Llama la atención, ¿no?, que sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, pues se pongan, digamos, del lado, por decirlo de alguna manera, de la patronal y de la Junta de Andalucía en este sentido, ¿no? Bueno, llama la atención, pero desde luego el euro tiene la culpa. Ahí hay muchos intereses económicos detrás, hay muchas personas liberadas a cargo de la Administración por parte de estos sindicatos y hay además unas prebendas económicas por cada uno de los actos que se celebra en el CERCLA que directamente está repercutiendo en estos sindicatos. Por eso no nos extraña el exceso. Miguel, de salir la sentencia no favorable para vosotros, ¿en qué escenario nos encontraríamos entonces? Bueno, pues nos encontramos en un escenario, como adelantaba, que iremos a que sea el propio Tribunal Supremo quien ratifique o censure esa sentencia y, desde luego, bueno, habrá que ver, habrá que estar a lo que el Tribunal Andaluz diga, pero nos encontraríamos ante un escenario en el que se daría validez a un acuerdo en el ámbito de nuestra comunidad autónoma que, como decía, conculca derechos fundamentales, conculca la propia Constitución española. Miguel, ¿y cómo se ha llegado hasta este punto? Porque lejos de suponer un avance social, a todas luces, parece un retroceso jurídico. Tú ya lo decías, hablabas de época franquista. Pues sí, la verdad, bueno, insisto, creo que detrás de esto los euros son los responsables de lo que hay detrás de todo esto. La falta de conexión de los sindicatos firmantes con la masa social trabajadora y, bueno, pues no en vano tenemos que seguir diciendo que estos dos sindicatos son dos de las mayores empresas del país, con lo cual, entre empresas se lo han guisado junto con el gobierno de Moreno Bonilla. Pues Miguel Montenegro, estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que diga de esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pondremos el contador a un mes, más o menos, para ver si dicta la sentencia y si no estaremos muy pendientes y en contacto con vosotros para que nos contéis y nos tengáis bien informados. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, hasta luego. Bueno, pues despedimos a Miguel Montenegro, secretario general de CGT en Andalucía, con el que hemos hablado sobre esta situación y esta obligatoriedad, supuesta obligatoriedad, si finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dicta sentencia favorable a juntas, sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras y confederación de empresarios de Andalucía, ante la obligación de pasar por el SERCLA para todos aquellos que quieran convocar una huelga en nuestra comunidad autónoma. Nosotros continuamos con otros asuntos.